Reflejos, el regalo del presente. A lo largo de la vida tejemos nuestra historia y sin darnos cuenta llega un día en el que nos miramos al espejo y cuesta creer que un día fuimos jóvenes, pero si tiramos del hilo de la memoria, damos marcha atrás al pasado y nos acordamos. Éramos jóvenes, nos mirábamos al espejo preguntándonos cómo seríamos de mayores. Los mayores desconfían de la juventud porque también han sido jóvenes. Los jóvenes desconfían de los mayores porque consideran que han dejado de soñar. A veces los mayores se preguntan, ¿para qué vamos a cambiar las cosas que ya funcionan? Y si en vez de mejorar solo empeoran y a los jóvenes les surgen dudas. Si nada va a cambiar, ¿para qué vamos a hacer un esfuerzo? ¡Qué lío! Vivimos atrapados en una madeja de conformismo. Para desenredar situaciones de las que se derivan problemas, tenemos que involucrarnos. Porque al colaborar, desaparecen las ataduras que no nos dejan disfrutar de logros comunes. Cuando se enredan diferentes generaciones, los jóvenes se fortalecen y entienden los procesos que llevan tiempo funcionando. Se empapan de la capacidad para analizar y resolver problemas. Asumen responsabilidades que les ayudan en su liderazgo. Los mayores demuestran que no se han resignado a vivir como siempre. Abren sus mentes y renuevan su optimismo y entusiasmo. Con el diálogo entre mayores y jóvenes, la tradición y el cambio dejan de estar enfrentadas para complementarse. Porque el ayer ya ha pasado, el mañana es incierto y el día de hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Para el desarrollo sostenible en las organizaciones de comercio justo, es importante la participación de todas las generaciones en todos los ámbitos. Cuando la edad no hace la diferencia, la transición y renovación de las personas en los diferentes puestos y funciones de las organizaciones se realiza de forma natural. Se garantiza la transmisión del conocimiento a la vez que se construyen comunidades más abiertas donde todos y todas sumamos. Da igual lo mayores que seamos. Todos y todas debemos tener igualdad de posibilidades para crecer en experiencia y en los valores que hacen posible el comercio justo. Solidaridad, equidad, respeto, transparencia y democracia. Todos y todas estamos conectados. Los valores del comercio justo nos fortalecen.